Nunca pensé en amar Ahora que te tengo frente a mí Siento que jamás podrá esto terminar Este amor que hubo entre tú y yo Después de lo que pasó No sé qué pensar de nuestro amor Solo yo sé que una palabra es Este amor se terminó aquí Mírame y piensa en mí No quiero que me veas tú llorar Mírame y piensa que Todo lo que hubo se acabó Mírame Que jamás podrá esto terminar Este amor que hubo entre tú y yo Después de lo que pasó No sé qué pensar de nuestro amor Solo yo sé que una palabra es Este amor se terminó aquí Mírame y piensa en mí No quiero que me veas tú llorar Mírame y piensa que Todo lo que hubo se acabó Mírame y piensa en mí No quiero que me veas tú llorar No quiero que me veas tú llorar Mírame y piensa en mí Todo lo que hubo que me veas tú llorar Te quiero que me veas tú llorar Te quiero contar algo He puesto mis ojos en otro hombre Y tú, jaja, ya fuiste Perdóname y piensa en mí Perdóname si yo te hago llorar Perdóname si yo te hago llorar Si yo te hago sufrir Perdóname te pido por favor Perdóname Porque este corazón Se enamoró de otro querer Soy honesta con él También contigo A él yo lo quiero Y a ti te he olvidado Soy honesta con él También contigo A él yo lo quiero Y a ti te he olvidado Puro sentimiento Perdóname si yo te hago llorar Si yo te hago sufrir Perdóname si yo te hago sufrir Perdóname te pido por favor Perdóname Porque este corazón Se enamoró de otro querer Soy honesto Soy honesto Soy honesta con él También contigo A él yo lo quiero Y a ti te he olvidado Soy honesta con él También contigo A él yo lo quiero Y a ti te he olvidado Perdóname por favor Por causarte tanto dolor Culpable yo no soy Culpable es mi corazón Perdóname por favor Perdóname por favor Por causarte tanto dolor Culpable yo no soy Culpable es mi corazón Puro sentimiento Puro sentimiento Chino Studios Por causarte tanto dolor Por causarte tanto dolor Por causarte tanto dolor Puro sentimiento Puro sentimiento Puro sentimiento Llorando te dije que te arrepentirías, que si hoy te vas mucho me extrañarías Y tú me decías que no valía nada, todo ese tiempo que luchamos fue por las curas Hoy me arrepiento haberte conocido, porque en los años que estuvimos no importó nada Mi corazón, mis sentimientos nunca valoraste Hoy que has hecho con mis sentimientos, en las noches yo lloro por ti En mi lecho, tan solo recuerdos que mucho me hacen sufrir Porque mucho me hacen llorar ¡Ay! 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 Llorando te dije que te arrepentirías, que si hoy te vas mucho me extrañarías Y tú me decías que no valía nada, todo ese tiempo que luchamos fue por las curas Hoy me arrepiento haberte conocido, porque en los años que estuvimos no importó nada Mi corazón, mis sentimientos nunca valoraste Hoy que has hecho con mis sentimientos, en las noches yo lloro por ti En mi lecho, tan solo recuerdos, que mucho me hacen sufrir, porque mucho me hacen llorar Hoy que has hecho con mis sentimientos, en las noches yo lloro por ti Por ti, en mi lecho, tan solo recuerdos, que mucho me hacen sufrir, porque mucho me hacen llorar Puro sentimiento Puro sentimiento Giga Estudios Giga Estudios Giga Estudios Giga Estudios Giga Estudios Mi corazón está cansado de tanto sufrir Está cansado de siempre escuchar Esas promesas que haces y nunca las puedes cumplir Ya se acabó, ya no tengo más perdón para ti Ya se apenas siento dentro de mí Me has hecho daño pero no te guardaré rencor Aquella tonta ya no está, ya abrió los ojos La que callaba cada vez que la humillabas Con tus mentiras mataste mis sentimientos Hoy esta tonta se cansó, ya no te quiere Libre, libre como el viento Sola como dice dicho y no mala acompañada Libre, libre como el viento Contigo mucho he sufrido No merezco este castigo Se acabó la tonta Se acabó la tonta Ahora soy libre Libre como el viento Mi corazón está cansado de tanto sufrir Está cansado de siempre escuchar Esas promesas que haces y nunca las puedes cumplir Ya se acabó, ya no tengo más perdón para ti Mucha pena siento dentro de mí Me has hecho daño pero no te guardaré rencor Aquella tonta ya no está, ya abrió los ojos La que callaba cada vez que la humillabas Con tus mentiras mataste mis sentimientos Hoy esta tonta se cansó, ya no te quiere Libre, libre como el viento Sola como dice dicho y no mala acompañada Libre, libre como el viento Contigo mucho he sufrido No merezco este castigo Se acabó la tonta Se acabó la tonta Libre, libre como el viento Sola como dice dicho y no mala acompañada Sola como dice dicho y no mala acompañada Libre, libre como el viento Contigo mucho he sufrido No merezco este castigo Se acabó la tonta Se acabó la tonta Puro sentimiento Llega estudios Llega estudios Música 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 ¡Puro sentimiento! Ya no hay satisfacción, sin ti ya no hay razón De mil formas he intentado arrancarte Para mí no alumbra el sol, solo hay tinieblas y hoy Mi corazón ha decidido olvidarte Para mí no alumbra el sol, solo hay tinieblas y hoy Mi corazón ha decidido dejarme sufrir Mi cuerpo suplica, solo tus caricias Mis labios te ruegan solo tus besos Mi cuerpo suplica, solo tus caricias Mi corazón herido te pide regresar Y si no vuelves, él pronto morirá Música Ya no hay satisfacción, sin ti ya no hay razón De mil formas he intentado arrancarte Para mí no alumbra el sol, solo hay tinieblas y hoy Mi corazón ha decidido olvidarte Para mí no alumbra el sol, solo hay tinieblas y hoy Mi corazón ha decidido dejarme sufrir Mi cuerpo suplica, solo tus caricias Mis labios te ruegan solo tus besos Mi cuerpo suplica, solo tus caricias Mi corazón herido te pide regresar Y si no vuelves, él pronto morirá Música Mi cuerpo suplica, solo tus caricias Mis labios te ruegan solo tus besos Mi cuerpo suplica, solo tus caricias Mi corazón herido te pide regresar Y si no vuelves, él pronto morirá Música Puro sentimiento Chica Estudios Música 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 ¡Puro sentimiento! ¡Puro sentimiento! Como extraño los días felices Las noches de amor que vivimos tú y yo Recuerdo cuando nuestro amor florecía más y más Como las flores de mi jardín Florecían más y más De pronto nuestro amor se terminó, se marchitó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor ¡Gracias! 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 Como extraño los días felices Las noches de amor Que vivimos tú y yo Recuerdo cuando nuestro amor florecía más y más Como las flores de mi jardín Florecía más y más De pronto nuestro amor se terminó, se marchitó Como las flores de mi jardín Se citaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor De pronto nuestro amor se terminó, se marchitó Como las flores de mi jardín Se citaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor Música Puro sentimiento Giga Estudios Puro sentimiento Todos me dicen que yo soy un cobarde Por llorar Sin saber nada de mí Nadie tiene que hablar Si me encuentro en las cantinas Por quererla olvidar No es por ser ningún borracho Ni un cobarde por llorar Déjenme llorar Déjenme sufrir Déjenme llorar Yo sabré por qué Déjenme llorar Déjenme sufrir Déjenme llorar Yo sabré por qué Y a quien importa que viva tomando De cantina en cantina Si es por ti Mi amor Todos me dicen que yo soy un cobarde por llorar Sin saber nada de mi nadie tiene que hablar Si me encuentro en las cantinas por quererla olvidar No es por ser ningún borracho ni un cobarde por llorar Déjenme llorar Déjenme sufrir Déjenme llorar Yo sabré por qué Déjenme llorar Déjenme sufrir Déjenme llorar Yo sabré por qué Déjenme llorar Déjenme sufrir Déjenme llorar Yo sabré por qué Déjenme llorar Déjenme sufrir Déjenme llorar Yo sabré por qué Puro sentimiento GIGA Estudios Puro sentimiento Mi corazón ya te olvidó, el tiempo me dio la razón Que todo está en su lugar, nada me hará cambiar Buscaba alguna explicación, al sentir la soledad Muy felizmente ya no estás en mi corazón Pensé que no podía olvidarte y no venía más allá Y yo quería convencerme que tú eras solamente mío Pensé que no podía olvidarte y no venía más allá Y mira cómo pasó el tiempo, que ya no te recuerdo Mi corazón ya te olvidó, el tiempo me dio la razón Que todo está en su lugar, nada me hará cambiar Buscaba alguna explicación, al sentir la soledad Muy felizmente ya no estás en mi corazón Pensé que no podía olvidarte y no venía más allá Y yo quería convencerme que tú eras solamente mío Pensé que no podía olvidarte y no venía más allá Y mira cómo pasó el tiempo, que ya no te recuerdo Pensé que no podía olvidarte y no venía más allá Y yo quería convencerme que tú eras solamente mío Pensé que no podía olvidarte y no venía más allá Y mira cómo pasó el tiempo, que ya no te recuerdo Ya no te recuerdo Puro sentimiento Chica Estudios Puro sentimiento Yo, que tanto te amé No quise darme cuenta Me engañabas con ella Que cada momento Que cada momento Inventaba una excusa Para no creer Lo que hablaban de ti Pero hoy Me he convencido que es verdad Al verte en una esquina De brazos con ella Sentí tristeza Que me hizo entender Que no vale la pena Seguir amándote Seguir amándote Seguir amándote Que no vale la pena Yo hoy borraré Yo hoy borraré Tu nombre de mi corazón Y romperé Cada recuerdo de tu amor Y quemaré Los versos que te escribí Y quitaré Tus fotos de mi habitación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo que tanto te amé No quise darme cuenta Que me engañabas con ella Que cada momento Inventaba una excusa Para no creer Lo que hablaban de ti Pero hoy Pero hoy Me he convencido que es verdad Al verte en una esquina De brazos con ella Sentí tristeza Que me hizo entender Que no vale la pena Seguir amándote Que no vale la pena Yo hoy borraré Tu nombre de mi corazón Y romperé Cada recuerdo de tu amor Y quemaré Los versos que te escribí Y quitaré Tus fotos de mi habitación ¡Suscríbete al canal! Sentimiento ¡GIGA Estudios! ¡Suscríbete al canal! Puro sentimiento Sentimiento Quiero cantar, quiero beber, quiero emborracharme hasta no poder Quiero cantar, quiero beber, quiero emborracharme hasta no poder Quiero olvidarme de un gran dolor, que fácilmente no olvidaré Quiero olvidarme de un gran dolor, que fácilmente no olvidaré ¿Por qué la quiero? No sé por qué, si me ha demostrado desprecio y traición ¿Por qué la quiero? No sé por qué, si me ha demostrado desprecio y traición Por eso, amigos, quiero cantar, quiero beber por no llorar Por eso, amigos, quiero cantar, quiero beber por no llorar ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? Eso es tan mal que no me quieras mi dulce miel Eso es tan mal que no me quieras mi dulce miel Los besos que tú me diste nunca los voy a olvidar Aquella carita triste nunca los voy a olvidar Eso es tan mal que no me quieras mi dulce miel Eso es tan mal que no me quieras mi dulce miel Tú también vas a sufrir Tú también vas a llorar Algún día pagarás Todo lo que has hecho con mi pobre corazón Tú también vas a sufrir Tú también vas a llorar Algún día pagarás Todo lo que has hecho con mi pobre corazón Puro sentimiento Llega estudio Adiós ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.